Bueno, estamos en Valga, o en Valca, porque si cruzamos la calle a lo mejor ya estamos en Valca. Y eso, estamos en Estonia y nos dirigimos hacia el hostal. Ahora veremos si lo encontramos fácil o no. Aquí vemos Estética Soviet, esto seguramente se ve cuando los soviets estaban por aquí y lo construyeron, porque tiene una pinta de soviets, que flipas. Y ahí es la estación de tren de donde hemos llegado. Creo que tiene unos, no sé si unos 18.000 habitantes y tiene dos estaciones de tren, para flipar. Dos estaciones más la de Valca, claro.